¡Gracias! 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 Es que ya no la haya conmigo. ¡Ah, Dios, qué huevo! ¡A vos, Dios! ¡A vos, Dios, qué huevo! ¡A vos, Dios, qué huevo! ¡Sí! ¡A vos, Dios, qué huevo! ¡Voto! ¡Vaya, yo, va, me triema! ¡Salí de acá, es! ¡Al cambio! ¡Al cambio! ¡Vamos! ¡Bien! ¡A vos, Dios! ¡A vos, Dios! ¡A vos, Dios! ¡A vos, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!